este vídeo volverá a ser bastante diferente a lo que suelo compartir en este canal si de casualidad me conoces o me sigues desde hace tiempo muy probablemente has visto un poco ese lado que yo he compartido en redes sociales sobre mantenerme muy conectada a lo que me gusta a lo que hablo a lo que comparto y a todo es ya el año pasado justamente yo hice un vídeo entero contando un poquito sobre cómo me sentía en ese momento y cómo sentía que el haber crecido en redes sociales me había hecho perderme un poco a mí misma yo hice una serie de 31 ideas para ganar dinero por internet la serie no tuvo la recepción que ya me imaginé que iba a tener y digamos que yo creo que ahí empieza a sentirme estancada si me había hecho hablar de cosas que no necesariamente me gustaba hablar ese proceso ese vídeo para mí fue como un punto de inflexión en mi vida en donde a partir de ahí realmente todo lo que he compartido lo he compartido siempre a través de un filtro de es algo que quiero compartir de verdad pues algo que siento que tengo que compartir esas cosas que he sentido que tengo que compartir son cosas que simplemente he sacado por completo el contenido y son cosas que no han salido a la luz y que han sido vídeos que no se han publicado sin embargo con el proyecto creciendo y obviamente con el alma emprendedora y de negocios que también tengo y que es una parte de mi esencia he estado pensando mucho y estado mucho como en esta batalla interna de qué hacer con mi contenido de viaje yo amo hacer contenido de viajes es un contenido que me encanta compartir porque siento que más allá de que pueda ser viral o no pueda ser viral o lo que sea más allá de esas razones externas es un contenido que hago para mí es un contenido que es para mí como mi souvenir de información mi souvenir de recuerdos son esas cosas que yo años después vuelvo a ver y reconectó muchísimo con la versión que yo era en ese momento obviamente yo ya he contado de mi trabajo por internet de que tengo la capacidad de trabajar de cualquier lado del mundo y parte de ese contenido siempre ha sido muy también de la mano de los viajes porque obviamente yo manejo mi negocio pero también viajo y digamos que ese es el estilo de vida nomada digital pero por alguna razón como que nunca se ha sentido 100% correcto hacer como el mix al menos en esta plataforma no quiero hacerles el cuento largo pero digamos que si tú me conoces o sea casualidad me sigues en otras redes que comparto como más contenido un poco más vulnerable más personal que realmente es algo que intento hacer en todas mis redes pero bueno no siempre se puede transmitir creo que se nota que tengo como dos versiones de mí bueno tengo muchas versiones de mí pero en internet en líneas de contenido tengo como dos versiones de mí tengo una versión que es la carla viajera que es esta carla que viaja con sus amigos es esta carla que viaja con su hermano y que digamos que simplemente comparte sus viajes desde una perspectiva de curiosidad y desde desde como lo está viviendo y además de eso también tengo la otra carla que es destacar la empresaria es destacar la que tiene negocios es destacar la que le encanta enseñar que le encanta compartir lo que ha ido aprendiendo y como que cree genuinamente que lo que ella ha vivido le puede ayudar a otras personas a alcanzar una vida digamos que independiente sea geográficamente o sea económicamente esas son como las dos carlas que siento que existen y a pesar de que lo he intentado literal con sangre sudor y lágrimas el hecho de que ambas coexistan en este canal siendo que ha sido un reto a todo ha tenido que pasar un filtro para mí inconscientemente de de desempeño de likes de follow porque claramente los números no mienten el contenido económico el contenido de empresas le va infinitamente superior al contenido de viajes y siempre he caído en la trampa de creer que quizás le va mal el contenido de viajes porque es un mal contenido y que para que realmente me vaya bien debería irme a otros formatos debería dejarlo al cien por ciento entre mil teorías más que bueno cualquier persona que se dedique a youtube como negocio pues podría llegar a creer que ese es el camino correcto sobre todo porque mucha gente se suscribe a mi canal quizás por un vídeo de cómo gano dinero por internet o de cómo empezar a trabajar remoto y yo sé que una persona que llegue por ese contenido no necesariamente le va a interesar un contenido diferente un contenido de cosas que hacer en catar o de cómo pasen vacaciones con mi familia en x lugar sin embargo ya yo lo compartí hace algún tiempo cuando les conté en este vídeo de mi punto de inflexión yo les compartí que a mí me encanta hablar pasa a mí me encanta compartir mis viajes y al final mi objetivo con mi contenido de viaje jamás ha sido ser una gurú de viaje ni enseñarle a nadie a viajar porque la manera en la que yo viaja es mejor ha sido un contenido en el que yo simplemente comparto mi vida viajando yo comparto mi curiosidad yo comparto cosas que me llaman la atención quizás hay otras personas que le llama la atención lo más popular de algunos lugares mientras que a mí me llama la atención quizás de supermercados o el cine o cualquier cosa que yo pueda compartir en mis vídeos y obviamente ese formato pues puede llegar a ser un poco disruptivo si lo pones al lado si pones un no sé quizás un vídeo probando algún asiento en catar airways si lo pones al lado de quizás un vídeo de cómo abrir una llc en eeuu pues se puede ver bastante como diferente y eso hace que a uno le vaya mejor que el otro y bueno que la estrategia total del canal no 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 funcione por así decirlo si les cuento largo no quiero dar demasiadas vueltas en todo esto simplemente les estoy queriendo contar un poco de contexto de qué es lo que está pasando qué es lo que viene en el canal y cómo me siento con esta decisión que si les soy sincera me daba pánico tomar pero por primera vez desde que lo he pensado se siente como la decisión correcta y como que todas las partes de mi ser me dicen y me hacen creer que este es el camino correcto así que después de muchísimo pensarlo finalmente tomé la decisión de dejar de publicar un contenido de viajes en este canal y crear un segundo canal para mi contenido de viajes mucho de mi contenido de viajes que ya está publicado en este canal lo voy a migrar a este canal o sea lo voy a volver a publicar por ahí pero también voy a estar creando un nuevo contenido y de hecho voy a publicar muchos vídeos que no quise publicar porque no iban a funcionar bien dentro de este canal porque quizás a mi audiencia de este canal no necesariamente le interesaba ese contenido la decisión detrás de esto es reconectar mucho con la razón de por qué comparto viajes y sobre todo volver un poco como a esa curiosidad viajera a esa emoción viajera y no necesariamente preocuparme porque ese contenido pueda perjudicar mi canal al final esa parte de mí es una parte de mí que me representa muchísimo y es una parte de mí que no quiero sacrificar porque no es un negocio rentable porque al final voy a seguir viajando y va a ser mi decisión grabarlo o no y genuinamente lo quiero grabar genuinamente lo quiero compartir no para hacerme viral no con el objetivo de nada en particular sino con el objetivo de yo disfrutar mi viaje y yo tener un recuerdo personal de ese viaje si de casualidad a algunos de ustedes les puede llamar la atención ese contenido y les puede ser útil que yo personalmente siento que es útil y es entretenido pero bueno cada quien el punto es que finalmente decidí hacer eso este segundo canal se va a llamar carla con wifi en modo avión que va a ir relacionado un poco con el contenido que comparto en mi newsletter de viajes y digamos que ahí quiero sacar esta versión de carla súper viajera súper amante de la vida y como súper curiosa por esas aventuras si les soy sincera estoy demasiado emocionada porque siento que va a ser un espacio en donde voy a poder volver a reconectar muchísimo con eso y sobre todo hacer un espacio en donde voy a dejar a ambas carlas existir la carla empresaria la carla emprendedora la carla que ama enseñar se va a quedar en este canal y en este canal voy a seguir compartiéndoles todo basado en mi experiencia lo que a mí me ha servido lo que no incluso algunos otros tips que o algunos otros tipos de contenido que quiero ingresar al canal como lo son por ejemplo libros desarrollo personal crecer en redes sociales etcétera y ya en este otro canal va a ser básicamente como un diario va a ser un diario en donde les voy a compartir un poco mi vida viajando un poco el behind the scenes incluso algunos tips de viaje que le pueda ir compartiendo en el camino y diferentes cosas que yo aplico todos los días y que aprendo todos los días con este estilo de vida sin duda les puedo decir que me causa mucha ilusión tomar esta decisión porque siento es el camino correcto al menos ahora siento que se siente bien siento que me da alegría el hecho de dejar este canal con lo que ya funciona y con este modelo que me sigue gustando un montón y con este contenido que sigue siendo una parte de mí gigantesca pero también me gusta el hecho de que voy a permitir esa otra parte de mí también existir y tener como su juguete que va a ser este segundo canal va a llegar a ser más trabajo y probablemente pues también represente un costo pero más allá de todas esas cosas yo he sido súper insistente en el hecho de que todo el contenido que yo comparto quiero que sea un contenido que me guste un contenido que me apasione un contenido que me motive y el hecho de yo tener un espacio en donde yo puedo seguir compartiendo ese lado de mí tan llamativo y que le interese a quien le quiere interesar y que llegue la gente que tenga que llegar por ahí pues ya con esto va a ser más que suficiente así que básicamente esa es la novedad esa es la decisión que me daba pánico tomar y que finalmente tomé y espero que sea casualidad llegaste a este canal por ese tipo de contenido y te gustaría quizás seguir consumiendo ese contenido seguir viendo ese viaje y muchos más viajes que se vienen en el resto del año te puedo decir que lo que queda del 2024 y el ya principios del 2025 se vienen unos viajes increíbles que el simple hecho de yo tener mi espacio en mi comunidad mi gente interesada únicamente en viajes me va a motivar muchísimo a compartir esto de una manera mucho más genuina y mucho más desde la curiosidad desde la diversión y desde esa cosa que yo creo que al final todos queremos alcanzar cuando estamos viajando así que si de casualidad llegaste a este canal por ese contenido agradecería muchísimo que te suscribas al nuevo canal ahí voy a estar compartiendo contenido todas las semanas pero bueno ya no quiero hacer drama no quiero hacer nada o sea tipo siento de verdad estoy genuinamente emocionada insisto si de casualidad estás en un punto en donde creas contenido y estás preocupado por el tema del nicho yo personalmente parte de mi experiencia con redes sociales parte de mi experiencia con youtube específicamente es que el nicho se importa así que entendiendo eso y que al final obviamente esto es una plataforma que quiero también sea para ustedes y que quiero que tenga contenido útil para ustedes siento que la decisión más inteligente y la decisión también más humana conmigo misma es tomar esa decisión y dividir el contenido así que aquí vas a poder seguir esperando un montón de contenido bajo lo que hemos estado haciendo las últimas semanas mucho más y de mejor calidad y en el otro vas a poder conocer quizás esa versión un poco más humana de mí más personal un poco más del detrás de cámaras de todo lo que vamos a estar viendo en este canal principal así que básicamente este vídeo era para compartirles esa novedad si de casualidad tienes alguna duda algún comentario o simplemente me quieres compartir tu opinión de esto lo puedes dejar en los comentarios y si también te gustaría suscribirte al otro canal te lo agradecería muchísimo porque sin duda me motivaría aún más a seguir compartiendo esa versión de mí y mantenerme bastante fiel a quién soy a qué me gusta y cómo lo comparto básicamente eso es todo aquí a la semana que viene volvemos con el contenido tradicional de este canal y por ahora simplemente me despido y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo chaito ah